¿Qué tal familia de nuestro canal de YouTube? El Capitán RD, suscríbete, dale me gusta, comparte y ayúdanos a seguir creciendo. El Capitán RD desde Puerto Plata, República Dominicana. Vamos a hablarte de alguien que de verdad en estos momentos está gozando de algo histórico dentro de Spotify. Vamos a hablarte de The Weeknd. Pero antes de eso, suscríbete, dale me gusta, comparte y ayúdanos a seguir creciendo. The Weeknd en la historia de Spotify se ha convertido o es el primer artista con 100 millones de oyentes mensuales. Ese es nada más y nada menos que el nativo de Canadá, señores. Este artista canadiense de rap, hip hop, R&B, señores. Sí, porque The Weeknd tiene un tiempo cantando, ya. Entonces, según han informado los apoderados de Spotify, aquí está, is official, señores. Ahí dice is official, señores. Nada más y nada menos que The Weeknd. En febrero 27, The Weeknd se convierte en el primer artista en la historia de Spotify en obtener 100 millones de oyentes mensuales. El 27 de febrero sucedió esto y sale ya la noticia en este, en este, en este sábado sale la noticia. Yo lo estoy dando en este sábado. Entonces, The Weeknd, para ponerlo en, 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 vamos a ponerlo, vamos a alinear los planetas. Sí, platanado. Entonces, The Weeknd, que el mismo costeó su participación en el Super Bowl, recordamos eso. Entonces, Spotify es una aplicación donde, es la aplicación de música por streaming más grande del mundo. Entonces, The Weeknd, y tengo por aquí, eh, obtener 100 millones de oyentes es algo increíble. Yo tengo por aquí también, déjenme buscar lo que es, eh, espérense que me está dando situación esta, esta página web, vamos, me está dando situación, entonces esto es en vivo, suscríbete, dale me gusta, comparte, y ayúdanos a seguir creciendo el capital RD. Entonces, tengo por aquí, eh, 100 millones, lo que dice, eh, la noticia, parte de la noticia. Entonces, eh, The Virus tienen 27 millones de oyentes mensuales, Madonna 23 y Michael Jackson 34. Entonces, el exitoso sencillo de Brandon Lines, ostenta el título de la canción más reproducida de todos los tiempos en Spotify, en la plataforma de Spotify, con una impresionante total de tres mil, de tres punto cuatro mil millones de reproducciones. Estamos hablando de tres billones de reproducciones. Ese hito de The Weeknd sigue el el sí, le sigue al lanzamiento de un remix de su canción Die for You de dos mil dieciséis con la colaboración de Ariana Grande, que ha ganado popularidad en TikTok y ha llevado a un resurgimiento del éxito de la canción después de alcanzar inicialmente el puesto número setenta y cuatro en la lista de éxitos. La canción ha vuelto top cuarenta recientemente y se espera que suba aún más en este fin de semana. Entonces, el éxito de The Weeknd en la plataforma de streaming o en las plataformas de streaming es resultado de una poderosa combinación de campañas largas y cortas. A pesar de que su último álbum de estudio Danf FM se lanzó en enero de dos mil veintidós. La adicción de algunos nuevos sencillos en diciembre del mismo año contribuyó a su crecimiento reciente. Entonces, tengo por aquí, aquí tenemos por aquí la importancia de su catálogo, de su catálogo desempeña un papel crucial. El ciclo de vida de su éxito Printing Life va desde su lanzamiento en noviembre del año dos mil diecinueve. La canción se convirtió en el sencillo digital más exitoso del año dos mil veinte y también logró el séptimo lugar en el año dos mil veintiuno y el decimosexto lugar en el año dos mil veintidós. The Weeknd en la competencia más cercana del artista es Milo Sirius, quien aún se encuentra lejos de 80 con 82.5 millones de oyentes. Voy a Spotify. ¿Qué dice aquí Spotify? Espérense. Spotify, aquí tengo Spotify, Shorts, están viendo que, miren eso. Los sonidos, ahí está, The Weeknd es el top, señores, con Die For You, álbums, Taylor Swift, artista, Neil Horne, entonces, ahí está, top global en lo que tiene que ver con la semana, Die For You, que terminó en la otra semana, hasta el dos de marzo, ahí está, pero esto es impresionante, ahí está, Karol G, señores, que también, durísima Karol G, con su nuevo álbum, ahí están los números de Spotify, donde te dice, y de los que estamos hablando, de The Weeknd, ahí está, se ha movido rápidamente a una importantísima posición, de The Weeknd, que vuelvo, 100 millones de oyentes mensuales, tiene The Weeknd, y así se ha convertido, en el único, y primer artista, con lograr eso, la que le sigue Mario Cyrus, con 82, dígame que usted piensa de la música de The Weeknd, le gusta la música de The Weeknd, 100 millones, 100 millones, no son, no son, no un cachú, como dice Andrew G, señores, tener oyentes mensuales, tener oyentes mensuales, no un cachú, entonces, si, si vamos, déjenme ver como yo hago, o hacemos, es la palabra, vamos a buscar Spotify, vamos a buscar los, los oyentes mensuales, de, de cada, de los artistas, que nosotros hacíamos eso, cuando hablábamos de un artista, anteriormente, nosotros presentábamos sus, eh, oyentes, cantidad de oyentes, por ejemplo, voy aquí, a la web, me estoy, estoy navegando, estoy introduciendo la página web, de, ah, Spotify, eh, aquí está, eh, vamos aquí, y entonces voy a buscar, search, eh, de, we can, no está aquí viviendo, aquí se está escribiendo, de, we can, entonces, de, we can, me sale aquí, y vamos a ver, a notificar, a ustedes, a certificar, que tiene, señores, mire, ciento tres millones de oyentes mensuales, ciento tres millones, trescientos cuarenta y cuatro mil novecientos veinticuatro oyentes mensuales, para, nada más y nada menos que, de, 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 de votante de la academia de la grabación, señores suscríbanse, el Capitán RD y The Weeknd 103 millones tiene en el día de hoy, pero alcanzó y hizo historia con ser el primer artista en lograr 100 millones de oyentes mensuales el Capitán RD, suscríbete